Aplausos para Emerge que ya están en los estudios de soyargento.com.ar Hay gente mirándolos de todos lados, mira recién me llevo mensaje a mi teléfono Se ve que está puesto en alguna parte mi teléfono por ahí Me llevo mensaje desde Santa Rosa La Pampa Esperando Emerge, un saludo para todos y en especial para Javier Desde Santa Rosa La Pampa Así que bueno Javier en el bajo, el alto, el lungo de la banda Ahí te mandaron un saludo Bueno, ¿cómo le va Salvador Valenti? ¿Todo bien? A ver si lo escucho, ¿me escucha Salvador? Ahí estando, ¿qué pasaba? ¿Cómo en las pato? No sé ¿Qué pasaba Salvador? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? Es culpa de Salvador Con ese nombre no, con ese nombre no Salvador salva a todo el mundo Salvador Valenti, ¿cómo le va amigo? Todo bien, todo bien acá, emergiendo Ah, eso me gusta, muy bien, muy bueno Muy bueno el nombre de la banda, me gustó Ahí estamos, estamos con esto, un debut absoluto de esta banda Mirá que bueno ¿Es así? ¿Posta? ¿No tocaron nunca hasta ahora? No tocamos nunca Nos formamos el año pasado En marzo Ajá, en medio de la pandemia Qué buena idea, ¿eh? El 19 de marzo No, más o menos En plena fase 1 Ajá Y bueno, hay un momento muy inusual Una forma de trabajar inusual Pero bueno, ahí estamos haciendo música Bien, perfecto Bueno, ¿cómo surge el nombre de la banda? Porque está buenísimo, ¿no? O sea, ya de por sí entra, digamos así como que Como patada Exactamente, entra como patada de loco Pero digo, emerge, están emergiendo Sí Es una banda que está emergiendo Es una banda, bueno, el nombre tiene que ver con eso Con todo lo que despliega toda esta situación Ajá Con todo lo que nos pasa con todo esto Entonces, emergen los sentimientos, emerge la música Emerge la bronca, emerge muchas cosas ¿Y cuál es el estilo y la música que emerge dentro de todo eso? Es una fusión de rock alternativo, metal alternativo, riff rockeros Ajá Como se escucha en la cortina Bien Es una fusión de todo lo que escuchamos Bien, perfecto ¿Y qué escuchan? A ver, contame, ¿qué escuchas vos? Y por mi lado, hablando de mí Sí Grunge Sí Hay metal Y bandas, así nombres Y Audioslade Sí Pearl Jam Bien, ¿y argentino? ¿Qué puede ser? Y cabezones Bien No sé, Animal Carajo Carajo también Bien Y bueno, un montón de música ¿Rosarino? Rosarino, los chicos de Fluido, Inverso Bien, bien ahí Bien No sé, de todo Bien, perfecto Mucha data, tío Mucha data, sí, la verdad que sí Bueno, ellos son Vos, Salvador Valenti, guitarra principal Joel Sartore, guitarra rítmica Matías Román En el bajo, Javier Yorgobán Y en la batería, Iván Musilio ¿Cómo se encontraron ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Vienen de otras bandas? ¿Qué onda? ¿Cómo surgió? Claro, nos conocemos de la escena con Javi Con Joel, que hemos tocado en otras bandas Con Iván nos conocemos porque el productor De las carreras de auto con Iván No, pero estamos buscando batero y el Rafa, que es nuestro productor Ajá Nos dijo, tengo un batero para vos y con Matías también, de buscar violero Ah, pero viene a full la banda, loco, ya tienen productor y todo Y estamos ahí, armando Lo que pasa es que... Un saludo para el Rafa, el elefante Elefante Studios Bien No, hubo que buscar porque no podíamos ensayar Ajá No podíamos grabar Entonces teníamos que... Yo me fui a grabar al estudio de él Sí Y bueno, ahí iba pasando maquetas, íbamos tirando grupos de WhatsApp Bien Todo lo que es para armar los temas porque no nos podíamos ver Claro Entiendo, entiendo, muy bien Bueno, debut oficial a través de soyargento.com.ar de esta banda que se llama Emerge Y que hoy, según promete Luisito Beretta, la va a romper Así que, bueno, tienen el compromiso de hacer que dar mire a Luis Beretta, eh Bueno ¿Está bien? Lo asumimos Lo asumen Los pibes grandes Ahí vamos Emerge En vivo En soyargento.com.ar Suerte, muchachos Gracias Nos vemos en un ratito Bandas en vivo La música pasa por Argento Pasa por Argento La música pasa por Argento La música pasa por Argento La música pasa por Argento Verdeza entre las horas Verdeza entre las horas Otra gran ciudad desborda Sin noción del tiempo pasa Vivimos un sueño irreal Buscamos ser libres Debemos volvernos a encontrar Ya nada nos sirve Un día más, un día más No lo crees, conoces La normalidad se esconde Pero sigues algo sin saber Está en tu interior, déjalo crecer Viva sin poder Déjalo correr Liberándote Esta vez Buscamos ser libres Debemos volvernos a encontrar Ya nada nos sirve Un día más, un día más Buscamos ser libres Debemos volvernos a encontrar Ya nada nos sirve Un día más, un día más Uh, seguimos con Corre ¿Qué? Segunda La sensación Corre por dentro Está en voz Libérate Vuelves a huir Dejas mentiras repetir Ya no sabes a dónde ir Mírate Vuelves a sufrir No lo ves Te va a perseguir Corre por tu piel Tu destino se corrompe Corre por tu ser Ya no mires cómo y dónde Corre por tu fe Busca siempre un horizonte Corre por tu ser Corre por tu ser Ya no mires Corre por tu piel No mires atrás No hay nada que decir Está todo, todo por venir No mires a Dios No vuelvas a huir Debes construir A donde estés A donde vuelvas a creer Corre por tu bien Tu destino se corrompe Corre por tu ser Ya no mires como y donde Corre por tu fe Vista siempre un horizonte Corre por tu ser Ya no mires Corre por tu ser Corre por tu bien Corre por tu ser Corre por tu bien Oh, 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 oh Música Influencia social, el sínulo virtual Conduca y racional en que vivimos ¿En qué obsoleto estás? ¿Quién puedes verlo ya? No has condenado a pagar entre miles Vuelve a comenzar Sacar tus estimas No estás vencido Vuelve a soñar Buscando Formirando El vecino espera al ser Sin rumbo más Buscando estás En el delirio De color quebró Vuelve a comenzar Sacar tus estimas No estás vencido Vuelve a soñar Vuelve a soñar Cargas tu mundo Lleno de miedo Sangre en tu Encino No amén No sáclamos Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a comenzar, salgan tus vecinas, no estás vencido, vuelve a soñar. Carga su mundo, lleno de miedos, salgan tus vecinas. Carga su mundo, lleno de miedos, salgan tus vecinas. Y la verdad que suena tremenda la banda, el aplauso para estos, ahí va. Póngame una cortinita, que vamos a charlar un poquito más con Emerge. De paso me van contando dónde los puede encontrar la gente, en las redes sociales y todo eso. Redes sociales, lo que sea Instagram, Facebook, YouTube, Emerge Argentina. Perfecto. Estamos tirando toda la data porque empezamos a salir ahora. Bueno, vamos a tirar todo lo que tengamos, como va a ser el 21 de abril en la Labardén. Ahí va, mirá, qué lindo. Vamos a estar con los amigos de Búho Radar, va a ser nuestro debut en vivo para gente. Así que esperamos que se pueda hacer. Claro que sí, claro que sí, seguramente que sí. Y bueno, tirando toda la data, tenemos que empezar a filmar un video difusión, algún tema. Bien. Que decidiremos en breve. Bueno, ahora ya tienen material acá, por supuesto. Claro, esto fue... Esto va a estar bárbaro para mostrar, ¿no? También. Fundamental, sí, lo primero. Claro que sí. Bueno, ahora en un rato nada más para toda la gente que lo está escuchando por la radio, lo vamos a tener subido a nuestro canal de YouTube, Soy Argento. Así que ahí lo van a poder ver y disfrutar como lo disfrutamos nosotros de aquí. Que bueno, se escuchó bárbaro, muchachos, ¿eh? Se vio muy, muy lindo. Así que, felicitaciones por este nuevo Proyecto Emerge. Flamante Proyecto, flamante banda de aquí de la ciudad de Rosario, que hoy te presentamos en nuestro programa. Bueno, muchachos, siempre las puertas abiertas del programa para lo que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Repetime la fecha, el 21 entonces en Sala de la Verde. 21 de abril de Sala de la Verde en 20 horas con Búho Radar. Bien, perfecto. Pasaba el Merge. Miércoles. Ahí va. Pasaba el Merge aquí por Argento, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias a toda la banda, ¿eh? Gracias, chicos.